La Fiscalía General de Nayarit solicitó al Congreso del Estado el desafuero de dos magistrados y cuatro jueces por su presunta participación en un fraude contra cerca de 60.000 derechohabientes del Infonavit. ¿Qué es la Fiscalía General de Nayarit? Los lanzamientos se concluyeron en sentencias para que el Infonavit recuperara miles de casas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco. Las actuaciones fueron firmadas por jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, en los municipios de Salisco, Compostela y Bahía de Banderas, quienes ya estaban instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados. La Fiscalía General de Nayarit La Fiscalía General de Nayarit Carina España García Castigarán corrupción El presidente del Poder Judicial de Nayarit, Ismael González Parra, dijo que se castigará cualquier acto de corrupción que involucre a funcionarios judiciales, si de las investigaciones se deriva responsabilidad para algún servidor judicial, lease magistrado, juez, secretario o notificador que haya incurrido en una conducta ilícita, debe prevalecer el imperio de la ley, por ende, sancionarse con todo rigor, advirtió, dijo que de ser el caso de que dichas conductas sean constitutivas de hechos que la ley señala como delitos, habrá juzgadores que de manera imparcial, independiente y con estricto apego a la ley resolverán lo que en derecho corresponda. Indicó que la honorabilidad y el respeto de nuestra institución no debe verse menoscabada por conductas que lo individual no representan ni reflejan los principios con los cuales debe conducirse un servidor público que labora. En la institución, estamos en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades competentes para que realicen sus investigaciones y se esclarezcan los hechos relacionados con lo que se presume puede constituir un ilícito, comentó. En esta nota.